¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Marisol y vamos a continuar con la sexta y última parte del taller de recursos interactivos con el editor de Descartes JS y lo que vamos a ver ahora es al momento de ingresar una respuesta en el campo de texto si esta respuesta es correcta nos va a aparecer un mensaje que nos va a indicar que está muy bien se va a reproducir un archivo de audio ahora si la respuesta no es correcta también nos va a aparecer un mensaje y se va a reproducir un archivo de audio y vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es lo siguiente que al momento de ingresar una respuesta tiene que primero desaparecer este texto vamos a sumar y vamos a ir a configuración gráficos este es el primer texto vamos a sumar y vamos a escribir lo siguiente en dibujar sí que es la expresión booleana que determina si el gráfico es visible o no y vamos a escribir lo siguiente lo que hemos escrito en el campo de texto que tiene por nombre R si es menor a 1 siempre se va a mostrar vamos a sumar pero si ingresamos un número que es mayor a 1 va a desaparecer el texto vamos a sumar y vamos a ver si se cumple 11 más 1 si yo ingreso 1 por ejemplo ahí desaparece porque es mayor a 1 y si ingreso la respuesta correcta 11 más 1 esos 12 ahora debería demostrarse el mensaje que lo hemos logrado vamos a ir a configuración y vamos a agregar un texto y vamos a escribir lo siguiente por ejemplo puede ser lo has logrado ahí lo has logrado y vamos a configurar el texto vamos a editar y para ello acá tenemos las propiedades tamaño de la fuente 50 negrita color puede ser un color azul bueno tú escoges un color un borde si vamos a poner un borde de color blanco y vamos a aceptar acá y vamos a aplicar bueno ahora tenemos que desplazar este texto para que nos quede más o menos en el centro de la escena y para ello vamos a ir a expresión y nos vamos a desplazar 300 píxeles hacia la derecha y puede ser 40 píxeles hacia abajo y vamos a aplicar ahora como vemos tenemos el problema que se muestra ambos textos vamos nuevamente ir a configuración y en dibujar si vamos a escribir la siguiente condición el texto se va a mostrar si lo que hemos escrito en el campo de texto que es r es igual a la variable s ahí vamos a aplicar y vamos a ver si se cumple 8 más 1 eso es 9 y listo así de sencillo es realizar este tipo de actividades interactivas con el editor de descarte js y ya tenemos la primera parte ahora vamos a ir a configuración nuevamente y vamos a agregar otro gráfico otro texto y acá vamos a escribir aquí por ejemplo no es la respuesta ahí no es la respuesta tamaño de fuente 50 negrita color puede ser color rojo o bueno el color que tú decidas borde sí vamos a poner un borde borde de texto puede ser color blanco el color que tú decidas y vamos a aplicar y ahí tenemos no es la respuesta y lo vamos a desplazar también puede ser 300 píxeles hacia la derecha y 40 píxeles hacia abajo y vamos a aplicar y tenemos el mismo problema anterior se muestran ambos textos pero vamos a ir a dibujar si en la expresión booleana que determina si el gráfico es visible o no y esto va a ser visible y vamos a escribir acá dos condiciones si lo que está escrito en el campo de texto r es distinto a la variable s entre paréntesis toda esta expresión y si r es mayor o igual a uno tienen que cumplirse ambas condiciones para que se muestre el texto donde nos indica que no es la respuesta y vamos a aplicar 15 más 18 32 a ver ahí no es la respuesta pero si la respuesta correcta a ver vamos a escribir 33 ahí entonces se muestra que lo hemos logrado y vamos a generar un nuevo ejercicio ahora vamos a agregar los archivos de audio y para ello donde hemos guardado los recursos acá en la carpeta audio tenemos este archivo por nombre correcto formato mp3 y este otro archivo por nombre incorrecto también formato mp3 y vamos a configuración a programa y vamos a agregar un evento acá tenemos el id que es el identificador lo vamos a dejar como está y acción vamos a seleccionar reproducir ya que queremos que el audio se reproduzca la ejecución aquí alternar que se reproduzca una sola vez el parámetro es la ruta donde está el archivo y la carpeta se llama audio el nombre es correcto y el formato mp3 aquí es cuando la respuesta es correcta y la condición para que se ejecute este es la siguiente si r el campo de texto es igual a la variable s y vamos a aplicar 18 más 8 o 8 más 18 eso es 26 a ver veamos si y ahí entonces se reproduce el archivo de audio y un nuevo ejercicio ahora vamos a agregar un nuevo evento id es 6 lo vamos a dejar como está acción también es reproducir ejecución alternar parámetro la carpeta en este caso la ruta audio el nombre es incorrecto formato mp3 y la condición acá cuando la respuesta no es correcta la condición es la siguiente se tienen que cumplir dos condiciones r el campo de texto es distinto a la variable s y acá viene la segunda condición r o sea el campo de texto lo que vamos a ingresar es mayor o igual a 1 y vamos a aplicar a ver 15 más 4 eso es 21 bueno ahí se reproduce el archivo de audio y me dice que no es la respuesta a ver 15 más 4 eso es 19 y ahí y listo ya hemos terminado esta actividad y acá vamos a archivo guardar y vamos a ver en el navegador o ya a ver vamos a actualizar la página y vamos a ver cómo nos ha quedado 18 más 19 eso es 29 a ver si es correcto muy bien 15 más 1 17 no de ahí nos hemos equivocado no es la respuesta pero si 16 y ahí generamos un nuevo ejercicio y por último vamos a ir a configuración escena y en imagen del cargador acá vamos a escribir comillas simple para que no se muestre la imagen de editor de descartes y vamos acá a aplicar y listo y vamos a guardar y hemos terminado pero en la descripción del video va a estar el link de la página oficial de descartes y descartes js o proyecto descartes y ahí vas a encontrar más información mucha más acerca de cómo realizar otro tipo de actividades interactivas ya que esto es solamente una pincelada ya porque es un taller básico y también voy a dejar el link de algunos canales donde comparten el canal de la red descartes actividades y también otros canales donde comparten cómo realizar actividades interactivas con el editor esto es el final del taller y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo Marisol